El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. Otro minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar, Adriana Gómez. Mujeres, ha llegado nuestro momento de orientar un poco a los hombres que hacen cosas que para nosotras se ven ridiculísimas, solamente para llamar la atención y demostrarnos que ellos son distintos a los demás. Más, empiezo yo, el hombre feminita, yo soy un feminista, que los derechos de la mujer, mira, no sea ridículo, por Dios, que sabemos. ¿Tú lo que quieres clavar a esa tipa con ese discurso? Dale, darle caobo. ¿Qué es lo que le quiere dar? Caobo. No venga con esas ridículas. Puñalada de carne crua. Yes. Esas cosas que hacen los hombres, que se ven súper ridículas, solamente para llamar la atención y demostrarte que ellos son diferentes a los demás. Vamos al 531-9650, ese ritmo de la mañana, este ritmo 96. Hoy es 19 de marzo, la batalla de Azoa. Buenos días. Yo no tengo nada, yo no tengo nada en ningún lado. Yo voy a... Hello, buenos días. Dale, buenos días. Pásame a Peter Perú. 531-9650, ese ritmo de la mañana. ¿Por qué no? Estamos hablando a esta hora de... Mujeres, ¿qué es eso que hacen los hombres que se ven súper ridículos, solamente para llamar la atención y demostrar que ellos son distintos a los demás? ¿Qué es eso? Buenos días. Buen día. Buenos días, mi amor. Hablar mal de la gente que él sabe que te cae mal. Sí, sí, sí. 531-9650. Pregunta, Adriana. ¿Qué es esas ridiculeces que hacen los hombres para llamar la atención y demostrarte que ellos son distintos a los demás? A ponerse a hablar mal, no solamente de la persona que te cae mal, sino de los otros hombres. Mira cómo ese hombre trata a esa mujer. ¿Cuánto? Yo no me atrevería a hacer una cosa así. 531-9650, ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Buenos días. Buenos días. Quieren venir a hablar mal de las amigas, de las mismas mujeres. Yo creo que cualquier hombre que se dedique a hablar mal de lo que sea o de quien sea, como método de establecer conversación, es una mala estrategia. No es el tareas, sí. A mí la gente que habla mal de todo, de todos y de cualquier cosa, es una carga negativa que no quiero hablar. No la quiero ni cerca. Buenos días. Buenos días. Dale, amor. Buenos días. Yo estaba en el colmado y dice el tipo, la ya, disque, 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 yo no sé si fue que lo fingió. Dice, me llamó una tica y le digo, mira, a mí no me llames. Y yo te dije a ti que cuando suelto, suelto. Que qué sé yo cuento cuando me vio, digo, Dios mío. Ridiculísimo. Ridículo. Bye. Bájeme, amor. Buenos días. Buenos días. Cuando hacen ostentaciones de dinero, el que tiene su cuarto no anda presumiendo. Eso es así. Totalmente. El yo tengo. Wow. Yo tengo, yo hago, yo soy. Buenos días. Buenos días. Ay, yo creo que como que estamos cayendo en lo mismo de la habladera mal. Pero bueno, cuando se hacen reuniones de pareja, después de venir a criticar a cómo la esposa del otro trata al otro. Eso es como un metamentaje. Ay, pero eso es un chime mujer, ¿no? Pero eso es un chime ya de pareja establecida. Porque yo compago la cotilleo durísimo. Esa es la dificultad que hacen los hombres para darte a entender que ellos son distintos a los demás. Cuando quieren ir a buscarla en diferentes carros para saberle decir que tiene cuarto, no tiene cuarto o no, son alquilados. Usted lo que trabaja es un dealer y ya. Porque ahora es fácil, alquiere un carro, una cosa, otro día. 5-3-1-9-6-50. Buenas. Buenas. Buenos días. Buenos días. Sí. No, está en la luna. Hablar mal del papá de los hijos diciendo lo mal padre que es y lo que él haría para resolver eso. Dice por aquí, hablador. Hablador. Hay un tema importante que debo recomendarle a cualquier hombre. Mire, nunca converse, hable o sugiera o toque ningún tema que tenga que ver con los hijos de ninguna mujer con la que usted esté. De ninguna. De ninguna. No se mete en eso. No se mete. Y si se lo menciona a ella, esquive la conversación. Ah, ok. No me diga. No me diga. Ah, qué mal. Sé buen receptor, más no emisor. No hable. Buenos días. Pon ese enemigo del otro porque ella es simplemente enemigo. Buenos días. Buenos días, muchachona. Hola. Buenos días. Me encanta el para que lo entiende. No, porque yo no te voy a decir eso, me has te hizo. Buenos días. Buenos días. De repente el tema de la comida son los más fit. Le gusta el sushi, le gusta la ensalada, pero cuando dan media vuelta van a enseñarte en una fritura. Eso es así. Son los que más que esto hacen. Sí, sí, sí. Vive en fin. Buenos días. Buenos días. Dale. Sí, cuando está enamorando la tipa, la tipa tiene un tigre y él le dice, tienen problemas la tipa y el tipo, y él le dice, no, pero arreglate con tu marido y él está loco por clavarla. Sí, claro, no, es una estrategia que funciona. Tiene creyendo. Sí, 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 sí. Buenos días. Buen día. Los tigres que dicen, yo no escucho Dembow porque esa música va a real, va de ahí a acá. ¡Aqueroso! ¡Ridículo! ¡Aqueroso! Buenos días. Buenos días. Esos tigres que roban par de los jismis. Ahí vamos. Señor, y vamos bien, hombre. Esa gente tranquila. No, ni siquiera eso. Alberto, dice, Adriana, dice Alberto que yo soy un lleva vida. Oye, te quedas corto, Alberto, dile más. Ayer estaba yo entrando a un Zoom con un cliente y me escribió una amiga, te tengo un tema, yo puse el Zoom, hoy me muero. Oye, ahora, y bueno que estaba el chile. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa. Ustedes son viejos, retírense. Sí, cójanlo suave. Bueno, estaba bueno ese chile. Buenos días. Ese comentario de que yo no sé cómo hay hombres que hacen, qué sé yo, qué. Sí. Buenos días. Consuelta, Sandra. 5, 3, 1, 96, 50. Esa es ridiculeza que hacen los hombres para llamar la atención y demostrarte que ellos son distintos a los demás. Que ellos sí. El hombre, mira, ese hombre feminista. A mí me du... Ay, Dios mío. Buenos días. Buenos días, chico. Buenos días. Cuando dicen, así es que me gustan las mujeres, alta. Y me de golpe. Ese es el clásico. Buenos días. Y desriengue. Los hombres que se ponen a resolver al principio de la relación, a poner recarga, a comprar medicina, a pagar colegio, a pagar apartamento y después se meten y no dan un golpe ni del carácter. Lo primero que un hombre arrancando una relación no debe de dar absolutamente nada. Y después tampoco. Me escriben aquí. Y este, este, mira, me lo llevo en el corazón. Te dicen, yo no estoy en jugar, estoy buscando una relación seria, clásico. Todos, dicen, todos. El otro día, escucha, se hizo viral el audio de una tipa quejándose de un tipo, escribiéndole porque el tipo no le daba para aquello, no le daba para lo otro. Y también se hizo viral una influencer mexicana porque ella terminó una relación porque el tipo le regaló un iPhone 15, creo yo. El 15 y no era el Pro Max. Y la culpa de eso no la tiene la tipa ni la tiene la del mensaje que no le daban para el salón, no le daban para aquello, para lo otro. Hay de los hombres que el hombre no ha entendido que ya las épocas pasaron, que la época del hombre proveedor desapareció y del hombre que tiene que ganarse el cielo y la gloria dándole cosas a una mujer para que esté con él, es una decisión errónea que siempre termina mal. No se ha luchado tanto para que la mujer sea autosuficiente, se pueda valer de sus medios para que usted hace las cosas básicas, incluyendo deseos de cosas que quiere tener, para que usted siga cayendo en el mismo chantaje de que el hombre siempre debe de dar. El hombre debe de darle, ¿sabe a quién? A su esposa. A su mamá. El hombre debe darle a su mamá. A su hija. El hombre debe darle a su hija. Pero a una mujer, para conquistarla y tenerla a merced suya, darle, es una mala estrategia en la época que estábamos viviendo, porque es usted preservar un pensamiento que la mujer ya no admite, que usted se hace propietario de ella por lo que le da. Y eso es lo que tienen muchos hombres locos, que salen a matar mujeres, a golpe y vaina. Hermanos, entonces las mujeres, que son seres humanos, y todos tenemos la proclividad, el menor esfuerzo, dicen, yo no, yo no cojo, yo iba a cambiar el teléfono, pero ya él me trajo uno, y se queda ahí. ¿A quién le dan que no coja? Pero ustedes no entienden, no están obligados, no deben ser parte de ese juego. La mujer que usted, para estar con ella, le ponga como condición, que usted debe dar cosas a lo que está bregando con una prostituta, que está cobrando por lo que a usted le ofrece. Entiéndalo, caballero, estamos en tiempo donde ya cada quien debe hacerse responsable de sí mismo. Ahora, si es tu esposa y está sin trabajo, tu responsabilidad como marido de esa mujer, o digamos, si es una relación verdaderamente seria, y tú tienes el interés de que esa persona acompañarle en su proceso, eso es distinto, viejo. Pero esto que estamos, que estamos escuchando de ti, que uno escucha, y uno lee, y uno ve eso, y uno todavía cree que de verdad, tú no tienes la obligación de darle nada ni para el salón, ni para las uñas, ni para los hijos, ni para la mamá, ni para la abuela, porque te da las nalgas. Mejor te vas a la feria, y en la feria, esa por lo menos, no te va a escribir para exigirte que tú tienes ese deber con ella. Yo se lo digo de corazón, porque es que yo vivo rodeado de gente que están con la pata para arriba, creyendo que de la forma que ellos se van a ganar el cielo y el favor de las mujeres que a ellos tanto les gustan, es complaciéndola en todos los caprichos y comprando cada cosa que ellas necesitan. Eso no funciona. Eso no es sostenible en el tiempo. Si me llame y me pide 1.500 pesos por un libro, se lo doy. O si necesita 5.000 porque tiene una receta que comprar, también se lo doy, porque yo se lo doy a cualquier desconocido. A mí cualquier gente que me pide, yo tengo, y si se lo veo muy necesitado, le doy. Pero no es que tampoco usted tiene esa obligación. Recuerda, estamos en el 2024. Lee. Albert, me escriben por aquí. También está el que siempre quiere meter un tema sexual para insinuar que él es el mejor que da cintura. Eso sí es verdad. Y también me escriben. Sí. Yo, el hombre que dice, yo realmente no he tenido suerte con la mujer porque siempre me chapean. Mira, esos son unos clásicos, los dos. Debo decirle a mis amigos que andan buscando cuero en escocas, que por lo general ellos están hablando con un hombre que es... Preso en la victoria. No, que está administrando a unas mujeres, no, eso se trata de blanca. Evítense caer en esa vaina porque ya, debo decirle a ustedes, no sé si ustedes lo sabían, a mis estimados amigos, que hay una operación, tanto a nivel local como internacional, que le va a caer atrás de eso. Que tú eres el defensor de los hombres maduros. ¿Quién? Tú. No, qué va. Lo que pasa es que yo también aborrezco esa actitud parasitaria. Y en title, ¿cómo se dice? En el derecho de. En el derecho de. En el derecho de, no. Usted no tiene derecho a que le den nada. Usted se gana las cosas. Y yo, si me da la gana, te doy algo. Pero que, por ejemplo, yo lo que no entiendo, que no, que él no me da para el salón. O sea, que cuando tú no tienes a un enamorado, tú no vas al salón ni te arreglas las uñas. Exactamente. Como que no, no termino. Porque, no me digas que porque tú y yo vamos a salir, tú me tienes que pagar el salón. Tu marido tuyo, de tu casa, que tiene 20 años viviendo contigo, si te quiere ver bonita y te da dos mil pesos para que vaya al salón, no hay problema. Igual que tu novio, si quieres, o hasta ese mismo tipo. Pero no es que tú tienes que pedirle para eso. No, ni es una exigencia, ni si tú llevas más al salón, tú me tienes que pagar el salón. Pero, ¿cómo así? Ni uña. ¿Qué es esto? Porque también te voy a comprar jabón de coba para que te laves las nalgas. Es lo único que falta. Dice por aquí, esta me gusta mucho. Dice la cajita de chateo de Twitch, que el hombre que hace eso, como dice, que hay hombres que creen que por dar ya compraron la vaca. Ya compraron esa parte de que no le da mucho sol, que no se orea mucho al aire libre. Por cierto, me soñé con una amiga que andaba sin panty el otro día. Te lo voy a decir cuando la vea. Averigua la fecha de cumpleaños para jugarlo. ¿Salió el número? Son las 8.48. Es el ritmo de la mañana, ritmo 96. Vamos a tener un debate acá que no le va a gustar a nadie porque desde anoche lo vengo viendo. Y yo creo que es un debate ridículamente absurdo. El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.